Hoy tenemos que recordar el caso de Lucía Vivar, la niña de tres años cuyo cuerpo fue hallado en las vías del tren a cuatro kilómetros del lugar donde la noche antes su familia estaba cenando en la estación de tren de Pizarra en Málaga. Ahora hay nuevas imágenes que podrían dar un vuelco a este caso. Lucía Vivar desapareció en 2017 cuando estaba con su familia en la estación de tren de Pizarra en Málaga. Un día después encontraron su cuerpo sin vida a cuatro kilómetros en las vías. Que se haya despistado, que haya comienzo a andar, que se haya acudicado en esa zona y al pasar el tren la haya golpeado. El caso se cerró como un accidente. La niña de solo tres años se habría alejado y al pasar un tren la habría golpeado y habría muerto por el impacto. Pero a su familia no le valió esa versión y siguió investigando. Yo pienso que nos han mentido desde el minuto cero. Tanto que hoy les mostramos imágenes que podrían ser una nueva prueba. Es este vídeo donde se ve un coche alejarse de la estación solo seis minutos después de desaparecer la niña. Para entenderlo tenemos este mapa. Aquí estaba Lucía jugando con sus primos. Se alejó andando por las vías en esta dirección, que es justo este momento. Porque una cámara grabó a la pequeña hasta que llegó detrás de esa caseta y desaparece. Y mírenlo con más precisión. Aquí se ve un movimiento. Un aperito privada contratada por la familia apunta que podría haber una persona escondida que se la llevó. Pero hoy vamos a ir más allá. Detrás de la caseta hay unas escaleras que salen fuera de la estación. Volvemos al mapa. Si subimos las escaleras y caminamos unos minutos por un sendero, llegaríamos a esta esplanada. Pues justo aquí es donde paró el coche sospechoso. A unos 100 metros del lugar donde se vio a Lucía por última vez. Lo miramos desde otro ángulo. No se llega a apreciar con mucha nitidez. Pero si paramos la imagen, aquí habría al menos una persona montándose en el vehículo. Entonces el coche vuelve a arrancar y se aleja del lugar. Es decir, Lucía desapareció en la caseta a las 23.35. Seis minutos después, a 140 metros, llega un coche, se para, recoge a alguien y se marcha. Y a las 23.42 se aleja. Y quédense con un último detalle. Esta mujer es la abuela de Lucía. Se cruzó con el coche. Y otro más. El coche podría ser un Citroën Saxo. Y hay testigos que vieron un vehículo de este modelo y estas características en el lugar donde apareció el cuerpo de Lucía. La cuestión es que la denuncia de la familia se archivó. Correcto. Se archivó y se mantiene la tesis del accidente. Pero ha habido una novedad muy importante el pasado 22 de febrero. Ha habido un debate dentro de la audiencia provincial de Málaga para decidir la reapertura del caso. Hay dos puntos de vista totalmente opuestos. El que dice que la niña anduvo durante kilómetros hasta caer extasiada, dormirse y morir atropellada por el tren. La versión de la familia que dice que hay personas que intervienen en un posible secuestro. Esta nueva imagen no vista hasta ahora es lo que se llevó el otro día a la audiencia provincial para que los jueces decidan si es suficiente para reabrir el caso. ¿Por qué? Porque continúa la tesis de la familia. Lucía desaparece en esta cámara y cuatro minutos después estas nuevas cámaras graban una serie de movimientos de un vehículo, de una persona, en un lugar donde si fuera cierto que se llevaron a Lucía Vivar, esas personas estaban allí. Y todo esto sobra de la misma perito que presentó el primer informe. Que es Miriam Moya a la que saludamos en este punto de la mañana. Hola Miriam, buenos días. Buenos días. ¿Se ha buscado ese Citroën Saxo de color verde? Se ha buscado porque en la familia hay investigadores los cuales tienen todo lo que es alrededor, esos Citroën Saxo muy identificados. Pero a la hora de la instrucción creo que ahí cogea. El caso es que tenemos las imágenes de la caseta en la cual detectamos con inteligencia artificial que Lucía le alza los brazos a alguien y se la lleva. Detrás de la caseta es a 140 metros estas nuevas imágenes que hemos tardado más también porque hemos tenido que sincronizar esta cámara con esta otra de la gasolinera BP que es justo la de la rotonda. Y recordemos que teníamos también una persona la cual se agachaba después de Lucía cuando pasa hacia la caseta 90 segundos después teníamos esa persona que se agachaba. Y a lo mejor, esto es un indicio, obviamente no es evidencia forense, el hecho de que el vehículo que baja a la estación de nuevo, como vemos ahí ese Citroën Saxo que coincide con las mediciones de este vehículo, vuelve otra vez a la calle de la estación. Sería la persona que está allí que deja el chupete en dirección contraria y tenemos un solar en el cual no está vallado ni nada y puede salir perfectamente y recoger a otra persona. ¿Cuánto tiempo después, Miriam, de que Lucía desaparezca tras esa caseta se detiene el Citroën en la vía? 6 minutos. 6 minutos 40 segundos se detiene ese vehículo y acceden a él, obviamente desde ese ángulo, el muro de lo que es ese comercio, que es una empresa, no nos deja ver si hay una niña. Por eso no es una evidencia forense irrefutable, es un indicio contundente. Pero claro, si se ha perdido una niña a las 23.35, a unos 140 metros lineales de ese lugar, este coche debe ser investigado. Con la coincidencia de que este Citroën Saxo o el Citroën Saxo, una persona lo ve, que sí está recogido en el procedimiento y en las diligencias, saliendo y entrando en el lugar donde es dejado el cuerpo de Lucía. Bueno, recordemos que la familia siempre ha sospechado o ha mantenido que la niña nunca recorrió esos kilómetros en total oscuridad con unas sandalias que además su madre trajo aquí en un momento estremecedor, viendo las sandalias que llevaba la niña por esas vías llenas de piedras del ferrocarril. Parece muy, muy complicado de noche y de tan corta edad que recorriese ese camino. La familia por eso sospecha que al lugar donde se haya el cuerpo de la niña la trasladan en coche. Sí, exactamente. Y de hecho hay testigos también de las casas colindantes que escuchan ruidos, que ladran perros e incluso se accionan alarmas de vehículos. Es decir, esa noche fue una noche movida para la tranquilidad de una población de 8.000 habitantes. Entonces, no todo puede ser fruto de la casualidad. Obviamente aquí tenemos unos hechos, todos los que estudiamos los accidentes de tráfico sabemos a la perfección que un cuerpo que es golpeado por un vehículo y de tamaña proporción como un tren a 80 kilómetros por hora, obviamente se desplaza, eso ya lo sabíamos perfectamente, entonces solo había que buscar y buscar en estos vídeos los cuales nos están diciendo la sucesión de hechos que ocurrieron cuando se llevan a Lucía. Muchas casualidades, lo que pasa es que ahora interviene una perito que empieza a plantear al menos o que los magistrados se planteen la duda sobre si este caso se archivó correctamente o no. Si la tesis del accidente que mantiene la investigación es la correcta o si hay que hacer o empezar a hacer un poquito de caso a la familia que sostiene todo lo contrario, que a la niña se la llevaron. Miriam, gracias. Muy amable. Un día más, gracias por atendernos. Un saludo.